A ver que abren los padrinos Viene especialmente desde Chicago, Illinois Para ser la herida de nuestra hija El padrino vamos a darle un fuerte aplauso Porque va a decir una palabra ¿Por qué no tienes el padrino? No, pues solamente quisiera agradecer A todos su presencia Gracias por estar aquí con nosotros La verdad yo en especial estoy fascinado De ser el padrino de Andreita Es un honor para mí Y es un honor que estén todos ustedes aquí Con nosotros compartiendo esta fiesta tan bonita ¡Bravo! Unas palabras de la mamá Sandra, todo lo que habla ¡Bravo, bravo! Si bien no quiere ser mamá ¡Ayuda! No, no tiene que hablar, ¿verdad? ¡Que hable, que hable, que hable! ¡Que hable, que hable! Nada más les quiero agradecer que estén ahí Soy bien pregosa Es que no, sí, allá Unas palabras de la madrina, por favor Cuéntame el aplauso Mi papá Que hable el papá, a ver por favor ¡Ya quedamos pasados! Es que pensé que estaba por allá Pues muchas gracias a todos por haber venido A mis primos, a mis amigos A los amigos de Sandra A mis tíos Conocidos por lados Vecinos Y a todo el público en general Vamos a partir el pastel A ver, a la one A ver, una canción Una canción A ver, las tres Dicen que una canción Queremos pastel ¿No se oye? ¿Eh? Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastelote Un pedazo de pastel El pastel dice aquí Recuerdo del bautizo de Andrea Lástima que ahorita Andrea ya está en el quinto sueño ¡Gracias!